Hubiese sido justo la perpetua para los dos, pero bueno. Condenar a Correa José Manuel por ser autor voluntario y responsable del delito de homicidio agravado, imponiéndole la pena de prisión perpetua. Más allá de todo esto es como dijo una de mis hijas, nada nos devuelve, nada nos devuelve Iván. Condenar a Alderete Sergio Antonio por ser voluntario y responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, imponiéndole la pena de 20 años de prisión. La reacción de los hoy condenados, algunos de ellos manifestándose inocentes. Este, no, yo me, ¿cómo te puedo decir? Yo me encomendé al de arriba, me puse en manos de él y no escuché, digamos. Y se oído sordo a lo que ellos lloraban y a lo que ellos hacían. En principio estamos satisfechos porque han sido condenados los cuatro, pero tenemos que analizar en profundidad, vemos que hay una disidencia también en uno de los fallos, así que vamos a analizarlo. ¿Ustedes querían penas más duras, máximas? Nosotros hemos pedido las penas que ustedes ya conocen, en algunos casos han sido receptuadas y en otros no. Así que vamos a analizarlo, como les digo, en principio igual que la familia estamos satisfechos, consideramos que se ha hecho justicia y que se ha condenado a los cuatro. Ahora hay que hacer un análisis particular de cada caso y ver cuáles han sido los fundamentos para ver si estamos de acuerdo y si vamos a hacer o no recursos de casación respecto a las penas que no han sido adecuadas por el tribunal en el caso del fallo que se ha dado en la mano. Lo que les den sea perpetuo o no, no lo va a devolver nunca, ya no tengo, lo espero todo, diga y nadie abre la puerta, no tengo para abrazarlo, nada. Lo que sí quiero pedirle a la sociedad es que no baje los brazos, que sigan peleando por todas estas cosas, o sea que ningún padre baje los brazos. Es muy difícil, es muy difícil uno, aunque les den mil años, no hay forma, no hay forma. Disculpen, no, pero por favor déjenos salir, no los resistimos más. ¿Qué reflexión, Silvia, después de conocer la sentencia? Que sí, que han sido dentro de todo lo que nosotros más o menos pensábamos que iba a ser la cantidad de años, la perpetua para uno de ellos, aunque hubiese sido justo la perpetua para los dos, pero bueno, ya eso ya lo hablaré después con mi abogado y veremos qué es lo que se hace ahí, lo que sigue, digamos, después de esto. Gracias. 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 Gracias.